Venga, empieza ya, Diego. Venga, a ver, tengo pareja. Rápido. ¿Pareja? No, no, que seguro que no soy pareja. ¿Te has llevado pareja? Vale. ¿Quién no tiene pareja? Yo, yo, yo. ¿Quién? Pues te lo he dado junto. Depesentado, no se puede poner de pie nada, nadie. Nadie se puede poner de pie. Hay que intentar quitarle. Primero, capato, capatito, cuando tienes un zapato, se va contra los que tengas un zapato. Cuando tienes dos zapatos, se va contra los que tengas un poco menos. Ante ti, y ninguno. ¿Vale? Pobrecito, que es lo que vamos a ver. Bueno. Cuando te quedes sin zapatos, voy a verificar. Es como lucha. ¿Vale todo? Estabas a favor. ¿Pareces como es? ¿Pareces como es? ¿Que es pareja? A mí. Un aplauso de espalda, que es pareja. ¿Vale todo? ¡Vale todo! Ahí ya. ¡Vale todo! ¡Vale todo! ¡Vale todo! ¡Vale todo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Listo? Eh... Diego, están parados. ¿Eh? ¿Cómo? Ahí tienes que ir de nuevo. ¡Ah, eh! ¿Alguien tiene una camarita xulo? Ahí tienes que ir, viejo hijo. ¡Claro! ¡Listo! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!